Bueno, pues el día de hoy vamos a estar analizando este video titulado El primer día en Ryo Sampaku Que yo asumo que es el primer entrenamiento que vemos de Kenichi Muchos de ustedes me habían pedido que le echara un ojo a Kenichi Que estaba bastante god Vamos a ver si podemos rescatar cosas dentro de este entrenamiento Que podrían aplicarse al mundo real Bueno, a ver, lo primero que podemos observar es que el bueno de Kenichi está bastante nervioso Y esto es lo más natural del mundo No sé si conocían esta anécdota de Mike Tyson Sí, Mike Tyson, quien alguna vez fue considerado el hombre más peligroso y malo del mundo Me parece que durante una de sus primeras peleas Estaba tan nervioso y tenía tanto miedo que no podía parar de llorar Kenichi, Kenichi, despierta ya Escúchame bien, Kenichi Desde ahora serás más disciplinado con tu entrenamiento Bueno, la gente esta con la que va a entrenar Mamadísimos ¡Me quema! ¡Arde! ¡Arde! ¡Parezco bruja en la hoguera! ¡Por favor, apiádese de mí! Si se quieren colgar de cabeza para trabajar el abdomen o alguna cosa de estas Bueno, yo no lo veo mal Tampoco vayan a creer que es la fórmula secreta para hacer todo un alfa con abdomen de acero Pero a ver, este ejercicio no lo veo mal Lo del fuego sobra un poco y ya sé que muchos me dirán No, es para la mentalidad Porque así te haces más fuerte y más rudo Y son caricaturas, mijo ¡Soy inocente! ¡No he hecho nada malo! ¡Esto no es un entrenamiento! ¿Qué clase de entrenamiento es este? Te mostraré lo que... Bueno, la maestra... A ver, tiene uno de estos físicos de personajes femeninos De los que ya hemos hablado en otros videos de aquí del canal Como tal, el físico no tiene nada que no se pueda conseguir Comiendo bien, descansando bien y entrenando en el gimnasio normalito Sobre todo si es una chica con predisposición genética a ser delgada O medianita, pues bueno Pero, pues... Síndrome de waifu del anime, ¿no? O pagas por ellos, o naces con ellos Aquí la maestra, pues, es un personaje más de esta categoría, ¿no? ¿Su katana? Tus piernas tienen tres veces más fuerza que tus brazos Tus piernas tienen tres veces más fuerza que tus brazos Bueno, pues esa proporción o comparación De que las piernas son tres veces más fuertes que los brazos No me consta Y yo creo que se la están sacando un poco de quién sabe dónde Lo que sí es indudable es que las piernas Suelen ser más fuertes que los brazos por naturaleza, casi ¿Qué tanto son más fuertes que los brazos? Depende, pues, de cada individuo Alguien que juegue fútbol tendrá piernas muchísimo más fuertes Que alguien que, bueno, se dedica todo el día a ver anime, por ejemplo Pero, pues sí, si lo pensamos a grandes rasgos Las piernas las utilizamos mucho más que los brazos casi todos los días Simplemente para caminar, subir escaleras Porque la gente camina con las piernas todo el tiempo ¡Debes recordar eso! ¡No voy a disparar mi carita! Y a ver, ¿lo que está haciendo para fortalecer los brazos? Pues puede ser Creo que aquí fortalecería mucho más los hombros Desde mi punto de vista, sobre todo por la inclinación Los brazos como tal, pues no lo sé No sé qué tan efectivo sería eso que acabamos de ver Por ejemplo, la función de los bíceps Muchos de ustedes igual y no lo sabían Pero es flexionar el codo y supinar y pronar ¿No? Y también se involucra un poco en este movimiento del hombro ¿No? Como de hacerlo hacia adelante La función del tríceps, por ejemplo, es estirar el codo Y también un poco este movimiento, ¿no? De hacer el hombro hacia atrás Y bueno, aquí el pobre de Kenichi va haciendo un movimiento Que se parece más como una rotación de los hombros, ¿no? Está flexionando el codo, sí No sé, no sería lo más efectivo, obviamente Pero pues no está mal, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, de hecho, creo que a muchos de nosotros alguna vez En clase de educación física en la escuela Sobre todo en la primaria y en la secundaria Nos ponían a hacer esto, ¿no? Hacer como carretillas con nuestros compañeros Y pues no está mal el ejercicio Desarrollas fuerza Sobre todo en el tren superior ¿No? En el abdomen, en los hombros No está mal, no está mal Al fin es el turno de Apache Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este también... Complicado ese físico de forma natural, ¿eh? Para los que se lo estén preguntando Híjole, no, sí, está muy exagerado, ¿no? Es como una regla, ¿no? De los animes clásicos de hace ya años Tipo Dragon Ball original Ranma y medio Ahora aquí Que siempre hay un señor medio pervertido Ya mayor Que igual es como un maestro de algo O por lo menos una figura ahí de autoridad El maestro Roshi El Haposai en Ranma Y ahora este bigotón Ese comentario que se soltó Pues bueno, ¿no? A ver, ya es muy tarde Y le está marcando Las 4 de la mañana Pues lo mismo que hablamos En el video de Dragon Ball En donde analizamos el entrenamiento De Goku y Krilin Si no mal recuerdo El maestro Roshi también los levantaba Como eso de las 4 y media 5 de la mañana Y en aquel video mencionamos Que hasta el día de hoy No hay ninguna prueba contundente Ninguna estadística Ningún estudio Que prueben de forma tajante Que levantarse excesivamente temprano Es mejor o peor Recuerden amigos Eso depende de cada persona De sus actividades De sus objetivos Etcétera, etcétera ¿Qué tal 50 vueltas al zócalo Antes del desayuno? Bueno, bueno, bueno Esto de amarrarse Peso extra La cintura Está bien O sea Creo que es una práctica Bastante común Para desarrollar potencia Resistencia Es algo que Se usa En el fútbol En el fútbol americano Tanto jalar cosas Como empujar ¿No? Por ejemplo Este carrito Que le puedes poner discos Y demás No está mal O sea Es una técnica legítima Para lo que les decía ¿No? Para aumentar potencia Por ejemplo Y bueno Lo que sucede aquí Es que obviamente Como les decía hace rato ¿No? Son caricaturas Mijo Se tiene que ver Más épico Tiene que ser Como Tiene que tener más esencia Diría el bueno de tablos ¿No? Y entonces Pues esta forma Con una cuerda Y es una llanta Y el otro Va sentado ahí arriba Dándole latigazos No Tío friki Pero es que eso es para Hacer resistencia al dolor Así que Nietzsche va a ser muy rudo Y va a tener una mentalidad de acero Y recuerda un poco A lo que sucede Con los artistas marciales Que hacen estos métodos De endurecimiento De la tibia De los nudillos Y de otras partes del cuerpo Con las que Están acostumbrados a golpear Y entonces los ves ahí Dándole durísimo Que sea troncos Que sea una pared Que sea un tubo de metal Que sea un bambú Lo que sea Y entonces todo el internet Se rinde ante ellos No mira Es que estos son unos Alfas auténticos Rudos ¿No? Que están endurecidos Por su entrenamiento brutal Y luego resulta que Cuando llegan a la competencia Todas esas microfisuras Todas esas pequeñas heridas Que se fueron haciendo Porque tú no lo sabes Cuando estás haciendo Ese tipo de entrenamiento ¿No? En donde te sometes a dolor Nada más porque sí Igual y tu cuerpo Aguanta bastante Sobre todo cuando eres joven Cuando eres relativamente nuevo Ese tipo de estímulo Pero lo que les decía Luego llegas a una competencia Llegas a tu primera pelea Y resulta que Pateas al otro Y se te truenan a la espinilla Mientras estabas haciendo Todo este entrenamiento Tradicional Para endurecer Y no sé qué Pues tú no te dabas cuenta Qué tan cerca estabas ya De límite Tú solo te sentías ahí Un rudo Un alfa tremendo Y luego Pagas las consecuencias En el momento de la verdad Bueno, bueno Y lo otro O sea Cada uno está más mamado Que el anterior Aquí en Kenichi Pues le mencionan aquí Al bueno de Kenichi Que como él es de baja estatura Tiene que aprender A acortar la distancia Que eso sí es súper importante En el boxeo Y en las artes marciales ¿No? Cuando tú ya por ejemplo No tiene un gran alcance Etcétera, etcétera Entonces esta parte Bueno, empieza un poco lamentable Y después se vuelve basada A ver aquí Qué están comiendo Arrocito Supongo que lo de Areva Es como sopa miso ¿No? Con tofu O algo similar Un huevo estrellado Con lo que parecen ser Espárragos No tengo idea No está nada mal Una buena porción De proteína Con el tofu Y el huevo Una buena porción De carbohidratos Con el arroz blanco Las verduras Es bastante bajo en grasa Bueno, es que a ver Aquí hay un problema ¿No? Las proporciones Tienen que ser Acordes Al individuo Por ejemplo El grandulón ese Del tank top amarillo O sea Es obvio Que no se va a llenar Con un huevito estrellado Y una porción Ahí de verduras Y la misma taza de arroz Que el Kenichi este De hecho aquí en el canal Me han preguntado Muchas veces Oye tío friki Es que quiero subir de peso Recomiéndame ejercicios Para aumentar Mi masa muscular Y que como Y que una señora Me recomendó Tal este Me enjurge Ahí con avena Y leche Y no sé qué cosa Bueno amigos Aprovecho esto Una vez más Para recordarles El principio Del balance calórico Vamos a suponer Que el bueno de Kenichi No sé cuánto mida Y no sé cuánto pese Pero vamos a suponer Que por su tamaño Y su actividad física Que está realizando Ahora aquí En este dojo O lo que sea Pues implican Que requiere Unas 1500 calorías Al día Para mantener Su peso corporal actual Si el bueno de Kenichi Consume 1500 calorías Al día No va a subir de peso Ni va a bajar de peso Si el consume Las calorías que necesita Se va a mantener En su mismo peso Ahora bien Si Kenichi En vez de desayunar Nada más eso Incluye otro huevo O un poco más de arroz O lo que sea Que incremente Un poquito Sus calorías Diarias Es decir Su ingesta De calorías diarias Entonces probablemente Kenichi Entraría en lo que es Un superávit calórico Es decir Que está consumiendo Más calorías De las que necesita Y por lo tanto Va a subir de peso Y bueno Como son alimentos Pues densos en nutrientes Y está ejercitándose Y entrenando muy duro Probablemente va a subir De músculo No subirá de peso Como un gordo Que come puro McDonald's Es imposible Subir únicamente músculo Pero bueno Kenichi va a aumentar Su masa muscular Poco a poco Si ese superávit calórico Es moderado Y sigue entrenando Y comiendo bien Y demás Ahora bien Si el grandulón este Del tank top amarillo Y el pervertido Ese del bigote Que tiene una pinta De adicto al no Porque no puede con ella Le siguen quitando Su comida Al pobre Kenichi Entonces probablemente Al final del día No habrá consumido Las calorías Que él requiere Para mantener Su peso corporal Y por lo tanto Comenzará a perder peso Y recuerden Que aquí tampoco Podemos elegir Qué perdemos Y qué no Vamos a perder Tanto músculo Como grasa Entonces pues sí Aquí como que Servir la misma porción A cada uno De los que están sentados En la mesa No me parece lo más ideal Si a mí me cuentan Que las porciones Están pensadas En Kenichi En el pervertido Del bigote Y en la waifu rubia Bueno Sí que me lo podría creer Pero es eso Esto tiene que ser Pensado En cada individuo Todos tenemos Necesidades distintas Objetivos distintos Algunos querrán Perder peso Algunos querrán Incrementar su masa Sobre todo Su masa muscular Pues sí Aquí hay un grave error ¿Cómo le vas a servir La misma porción A todos los que están En la mesa Si no se parecen En nada Es relativamente común Esto de agregar Peso a los tobillos A las muñecas Traer una mochila No está mal Simplemente recuerden Hacer todo con moderación Recuerden que ustedes Van a dominar Los pesos Y los ejercicios ¿Vale? Ustedes no van a cargar Pesos al gimnasio Ustedes van a dominarlos Así es como van a obtener Resultados Visibles Tanto en fuerza Como en masa muscular Y demás Y dejan el ego En la puerta del gimnasio O a la entrada Del parque de calistenia O donde sea Que vayan a entrenar Y se dedican A realmente Dominar y controlar Las cosas que están haciendo Ya sea su propio cuerpo Los pesos que van a cargar Los pesos que se van a colocar Aquí como el bueno de Kenichi Así es como ustedes Van a progresar ¿Vale? Tienen que ir a dominar Pesos Tienen que ir a dominar Su cuerpo No a cargar pesos Ni a cargar su cuerpo Ni a lucirse con nadie Por mucho que haya Una waifu rubia De minifalda Ahí al lado de ustedes Si continúa así Pronto llegará el día En que pueda proteger a Mew Dijiste algo No te oí Bueno El Kenichi Tiene sus prioridades En orden Está haciendo todo esto Para poder proteger A la rubia Esta Mew A mí me gustó más La waifu ninja Tremenda Si te gustó este video Asegúrate de dejar Ese like más duro Que los opae De las waifus En Kenichi Si quieren que sigamos Analizando el entrenamiento De Kenichi Si hay alguna otra escena Que quieren Que aquí revisemos Y demás Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Suscríbete a este canal Si es que aún no lo has hecho Pues la verdad Es que sí ayuda bastante Y si está dentro De tus posibilidades Considera volverte Miembro de este canal Pues esa es la forma Más directa De apoyarme a mí Para seguirte trayendo Contenido relacionado Con cosas freaky O con cosas fitness Y sin nada más Que agregar por el momento Nos vemos en el siguiente video Pero recuerda El ser humano Tiene la capacidad De cambiarse A sí mismo Así que supera tus límites Aquí Y ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!